Hola Diego, espero que estés bien. Voy a analizar un poquito acá tu... ¿Ves? Tu derecha. El golpe es bueno. La pronación aquí está bien. Lo que tenés que tratar es de llegar... ¿Ves? Está llegando con el pie derecho aquí. Cuando realmente lo único que usamos el open stance o la posición abierta es cuando vamos a bolas un poco más abiertas aquí. Aquí en este golpe tendrías que poner tu pierna izquierda adelante que cargarías mejor y podrías tener más potencia en el golpe. ¿Ok? Después te pones de vuelta. Acordate lo que te dije de tratar de quedarte un poquito más atrás de la línea para que el bote no se te venga tan cerca y puedas pegarle con más espacio y así no pegar tan cerca el cuerpo. ¿Ves? En este momento ahí el codo está muy cerca del cuerpo entonces el punto de contacto está un poquito atrasado pero eso es porque estás muy cerca del bote de la bola si pudieras tener un poquito más de espacio y ahí tenés, ¿ves? El doble paso que estábamos hablando pegando adelante mucho mejor el contacto y la pronación arriba. Excelente. Entonces atrás de la línea otra vez muy cerca del pique de la bola pero bueno, la open stance y ahí la pronación. Entonces básicamente lo que yo te recomendaría es que vuelvas un poquito más atrás de la línea que des un poco más de espacio entre el bote para poder tener un poquito más para poder pegar la bola un poco más adelante y no estar siempre tan encimado. Muy bien el paso hacia adelante que es lo que estuvimos aprendiendo lo que estuvimos trabajando y bueno, la aprobación. Tenés una buena derecha tenés que tratar de darle más espacio y bueno, como ya vimos mover un poquito mejor las piernas para poder llegar antes en la bola y cuerpear leve. Bueno, fue un placer entrenarte espero verte pronto por aquí de nuevo para poder seguir trabajando. ¿Ok? Un abrazo. Gracias.